Y estamos ahora mismo ya con Laura Cebedón, Laura se encuentra junto al subgerente de la Municipalidad de Independencia, Octavio Araníbar. Laura, para que nos puedas detallar lo que ocurrió con este agente de tránsito que intentaba detener a este conductor que se negaba, se negaba a cumplir con las órdenes. Así es, Paola, y si no fuera por la intervención del grupo Gori, quizás hubiera terminado en una desgracia. Este conductor de una Custer, que en realidad es pirata, cuenta como ha indicado con más de 18 mil soles en deudas por papeleta. Además, no tenía ni licencia, ni SOAT y mucho menos revisión técnica. Vamos a conversar con el subgerente porque nos va a contar acerca de la rápida accionar de este grupo que tiene que cercar el vehículo. Tenemos las imágenes, tiene que colocar vallas para evitar que atropelle y que continúe la huida, porque era lo que quería, escapar de la intervención policial. Buenas tardes, sí, efectivamente tenemos un grupo especial, el grupo de operaciones, de intervenciones rápidas, el grupo Gori, que trabaja para la Municipalidad de Independencia. Al ver este hecho, que se produjo el día sábado, aproximadamente a las 11 y 40 horas, el personal vio que el personal de tránsito estaba siendo prácticamente llevado por el conductor de la Custer. Al ver ese peligro, el personal de inmediato, en una acción rápida, reaccionó y pudo colaborar y apoyar y se produjo la aprehensión de este conductor. Tenemos la identidad de este mal conductor porque además no solo tiene papeleta, sino que tampoco cuenta con licencia. Sí, la Policía Nacional lo identificó en el momento y el señor es el conductor, se llama Anthony Gerardo Chamamé. No cuenta con ningún tipo de documentos y menos documentos del vehículo. Y además estábamos comentando que era una custer pirata que hace varias rutas, Paola, y que quería entrar en el sentido de una vía que estaba cerrada por trabajos de mantenimiento. Nosotros hace poco habíamos recuperado un espacio público donde estaba tomado por los ambulantes. En un trabajo coordinado, la Municipalidad, conjuntamente con la Policía Nacional, se logró recuperar esta vía. Y el personal del grupo de intervenciones rápidas, el grupo GORI, se encontraba realizando ese sostenimiento en ese lugar. Ahí fue el momento que ellos inmediatamente, al ver el peligro que se encontraba el efectivo de la Policía Nacional, acudieron a poder apoyar y se produjo pues la retención y la detención de este sujeto. Y lo hemos visto porque colocan las vallas alrededor de la custer. El chofer, incluso a pesar de que el oficial de la Policía muestre el arma para detener el vehículo, intentar hacerlo, el chofer continúa la huida, Paola. Y como has mencionado, este carro ni siquiera debería estar transitando. Es un vehículo que cuenta con 18 mil soles de papeleta, contando una nueva. Además, es una custer pirata, que no tiene ningún registro, no tiene licencia ni una ruta formal. Este policía, felizmente, afortunadamente, Paola no terminó herido, pero si no hubiera sido por la intervención, evidentemente, esta custer quería huir así sea atropellándolo. Hemos visto las imágenes que continúa avanzando por varios metros con el policía encima de esta custer, de este vehículo. Y a todas luces, Laura, era la intención del conductor no detenerse en ningún momento, porque como ya nos has contado, no tenía ni siquiera brevete. Este era una custer pirata con un montón de multas. Y como no tenía ningún papel en regla, no quería descender de esta unidad. Y vean lo que hizo, ¿no? Empezó como a dar una especie de vueltas con tal de no bajarse de la custer. Mientras que el agente de tránsito seguía con la mano en el parabrisas, intentando que este sujeto se detenga. Afortunadamente, llegó este grupo de serenos y ya, gracias a su intervención, lograron. Lograron que el conductor y los pasajeros que iban a bordo también puedan bajar de esta unidad. Y yo decía al inicio, o sea, lo que ha hecho este conductor es que además esta empresa de custer informales tenga otra multa adicional, o sea, este carro adicional en sí. Sí, es una unidad que ni siquiera cuenta con registros, Paola no tiene licencia. Es una ruta copiada, además de una empresa formal. Es estas piratas que transforman las custer, copian los colores de las empresas formales y están por las vías de Lima. Y el peligro al que se expone no solamente el policía, sino también este grupo que tiene que acercar, colocan las vallas para que no continúe con la ruta porque pretendía huir. Sí, sí, y aquí ya no solo vale la multa, sino ya el ingreso al depósito de esta custer para que no vuelva a las calles a seguir haciendo esta ruta de manera informal. ¿Algo más para agregar, Laura? El grupo Gori continúa aquí, Paola, en este punto de Tupac, porque es un espacio recuperado. Comentarte que aquí antes habían ambulantes también y hoy está limpia esta zona de independencia. Correcto, Laura. Muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí están las imágenes, ahí están las imágenes para que ustedes puedan verificar el accionar de este conductor de manera imprudente. Como no tenía papeles, como era una custer pirata, tomó esa decisión con pasajeros ahí dentro. Un poco más y arrolla al policía de tránsito que le estaba pidiendo la documentación. Bueno, hizo falta que llegara otro grupo de la policía, agentes de serenazgo, para por fin detener a este tipo, que ni siquiera tenía licencia de conducir. Y más lo que nos dices tú, Laura, que esta es una zona recuperada, que además estaba tomada por ambulantes. Sí, así es, ya está recuperada. En este punto se va a mantener tanto la policía como el grupo especial de independencia. Bien, Laura, muchísimas gracias. Como siempre, Mediodía te informa. Más adelante nos vamos a conectar contigo desde otro punto para continuar actualizando la información. Gracias.